con los agradecimientos, con las peticiones y mientras pasa esa persona, si hay una persona que no puede aguantar ya necesita pasar para dar gracias está bien Amén este momento es para traer nuestros agradecimientos y nuestras peticiones a nuestro amado creador y el micrófono está abierto para ustedes ¿Alguien quiere decir el primero? Amén Amén ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Su cumpleaños y le quisiera pedir a Dios que le regale mucha vida más Amén Porque ella ha estado con nosotros cuando más necesitamos el Estado ¡Aleluya! protegiéndonos, protegiéndonos, dando los consejos y que me hacía felicidad en su familia Amén aprendí, aprendí nuevas cosas que yo no sabía ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén 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 Es el fuego que me da nuevas esperanzas y nuevos sueños. Amén. Dios, cuando pasó en esta hora, Dios me dijo, no te preocupes. Todos los problemas que tú tienes se van a acabar. Aleluya. Todo ese mal comportamiento de esas personas que tú sabes que al mundo no te quiera apoyar en lo que tú quieres, se va a repetir. Santo, aleluya. Dios, a la noche cuando ven paz, llegué a mi casa. Te perdono en todo lo que me has dicho y en todo lo que me has estimado. Porque sé que Dios estará apoyándome en lo que yo necesito. No necesito otro apoyo más que Él. Gracias, Señor. Aleluya. Santo. Espero verlo hoy y decirle todo beso. Les comparto rapidito. Ayer tuvimos este día de academia. Una academia en donde todos están invitados, estuvieron invitados y las puertas siguen abiertas para todo aquel que se quiera integrar a la academia. Es un lugar de aprendizaje bien, bien padre. Es mucho más allá de lo que aquí el pastor se puede tomar una hora y media o dos horas o lo que es el culto para poder examinar, para poder escudriñar la palabra de Dios. Es mucho más allá todavía. Anímense todo ese tiempo. Fueron nuestras jovencitas y para mí fue una experiencia bien, bien bonita. Aunque yo ya he asistido a la academia, siempre, siempre, siempre el que está buscando algo encuentra algo, ¿verdad? Entonces yo siempre estoy en la búsqueda constante de algo nuevo, de algo nuevo y siempre encuentro algo nuevo. ¿Alguien más que quiera pasar? Bueno, yo también quiero dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. También quería pedirle a cada uno de ustedes que seamos orando para que seamos desarrollando todos los dones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, por ejemplo, ayer estaba diciendo a la pastora, a todos los jóvenes, que no es para el futuro, que es para hoy, que hoy es cuando tiene que activarse. Y yo le digo lo mismo a cada uno de nosotros, a todos los adultos. No es para mañana, no es para el futuro, es para hoy. Que seamos ahora intencionales en tener esa oración junta y que aclamemos lo que Dios ya tiene para nosotros. Dios ya nos tiene los regalos, Dios ya nos tiene los dones, pero muchas veces nos conformamos y vamos desarrollándonos poco a poco. Vamos recibiendo lo que ya tenemos, que tenemos a sabiduría, que tenemos a inspiración y todas estas cosas, pero todavía hay mucho más allá. Yo quiero ver que la iglesia, que Dios esté utilizando a cabo de nosotros para poder sanar, para poder profetizar. Y yo sé que eso va a venir, pero no es cuestión de pensar que va a venir a futuro, sino que venga allá. Estemos aclamándole al Señor, arrebatando eso que Dios ya tiene para cada uno de nosotros, que lo pidamos en cada oportunidad que tengamos. Cuando hay vigilia, cuando hay oración los sábados de la mañana hasta las seis de la mañana. Cuando sea posible, cuando estemos aquí en la oración, siempre tengamos en presente que Dios tiene tantas cosas para nosotros. Y que eso además es cuestión de que en fe lo hagamos con toda intensidad. Amén, amén. ¿Alguien más? Yo le agradezco a Dios por un día más y le agradezco a Dios. Es cierto, los jóvenes necesitan mucha, mucha ayuda. Yo ya vi una fiesta que fui y la verdad me hizo chistoso porque yo vi mi sueño a mí. Estaban unas canciones que yo vi mi esposo y yo vi mi sueño y me hizo una persona. ¿Y por qué no lo buscas de vivir, no? Porque él fue algo muy importante en mi vida. Pero yo pienso que esa persona va a venir. Va a venir ante mis hijos. Y yo no lo he deseado, yo no lo he deseado bueno para mi esposo, para que se vengan bien y vengan con ellos. No lo vienen con ellos. Y que lo necesitan y que lo extrañan mucho, que te fijan que lo vengan bien. Porque todos me damos perdón bien, aunque no es fácil de tomar. Pero, pues Dios nos tiene aquí por algo. Yo también quiero expresar mi agradecimiento y también tengo una decisión, así como dice Valdo, de los jóvenes. Los jóvenes están buscando qué hacer. Los jóvenes están sedientos de qué hacer, pero están en una etapa, también nosotros los adultos, en donde no nos encontramos a nosotros mismos. No sabemos de dónde venimos nosotros, no sabemos lo que somos, no sabemos para dónde vamos. ¿Y cuándo será el día que aclaremos esas preguntas? ¿Cuándo será el día que ayudemos a nuestros hijos a aclarar todas esas ideas que por su cabecita ahorita están pasando? Yo les confieso, mi hija, no fue de la mejor manera todavía anoche, el viernes en la noche. Yo estaba nerviosa y diciendo, no va a querer ir y yo sé que a lo mejor le va a parecer aburrido, porque para su edad no van a tocar a lo mejor temas que para ellos les interesa, no sé, algo. Siempre el demonio está ahí queriéndote atacar, poniéndote preguntitas, y si sí, y si no, y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y tomé la determinación de decir, no importa lo que suceda, yo voy a ir, y la voy a llevar. La llegué, hasta ella se sorprendió de que tomó apuntes, y después de eso, en la noche, en la tarde me dijo, estoy cansada mami, pero esto está interesante. Y eso para mí fueron cositas que Dios me dice, no hagas caso a todo aquello que a veces se quiere interponer entre la comunicación de nosotros con Dios. Y yo busco, yo le dije a mi hija, tú vas a hacerlo porque soy tu madre y tu mamá jamás buscará algo malo para sus hijos. Entonces, ni modos, aunque tú lo quieras, lo vas a hacer. Mi esposo anoche me confesó que todo el día estuvo, en lo que estuvo haciendo, estuvo orando, y dijo, hoy es el primer día de mi flaca en la academia, y yo quiero que ella vaya aprendiendo, que ella vaya viendo el interés que hay por aprender más de la palabra. Y eso para mí también fue música para mis oídos, porque yo cuando hubiera escuchado que mi esposo va a decir, yo oré por ustedes, o yo oré por mis hijos. Y me dijo, yo oré por mi flaca. Y le dije, yo también estuve orando, yo quería que mi hija recibiera lo mejor. Que se diera cuenta que no nada más es vivir por vivir todos los días, y ya me levanté y me bañé y respiré y ya el día se acabó. No, que vivimos por un propósito, que nacimos por algo grande. Que Dios nos puso justamente en este tiempo. Que Dios nos ha pasado por desiertos para moldearnos para este tiempo. Y en la noche, Abra dijo, mami, yo tuve una buena experiencia, yo quiero volver. Gloria a Dios. Eso para mí fue lo máximo. Amén. Lo máximo. Papás, a veces hay que hablarle con actitud a los hijos. Y con autoridad de creer, ni modos, lo vas a hacer. Claramente a mi hija le dije, mientras tú no vengas aquí a mí y me digas, mamá, este es mi sueño, este es lo que me quema, este es lo que yo quiero hacer. Mientras eso no suceda, tú vas a hacer lo que mamá va a decir, lo que papá va a decir. Y el día en que eso suceda, mi amor, yo prometo que yo te voy a apoyar y yo te voy a hacer muchas cosas para que tú logres lo que tú de verdad quieres hacer. Mientras tanto, mientras ese día llega, mi amor, yo pongo en oración a todos los jóvenes que se están encontrando en ese momento, en ese sentimiento, en el que no saben para dónde van, en el que no saben para qué están aquí. Por favor, padres, nunca dejen de orar, nunca, 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 y es más, siempre estemos festejando por lo que todavía no ha llegado, por aquello que ya vimos, que ya visualizamos en cada uno de nuestros hijos y en nuestra vida propia. Si ya no hay nadie, alguien más que tenga alguna petición, amén. Gloria a Dios, aleluya, te exaltamos. Hola, gracias. Amén. Díganse que ayer también, sinceramente se los voy a compartir, yo pensaba que eso de la academia iba a ser así como, ah, ya me van a embarcar en algo de la iglesia y algo ocurrido y te dios, que van a ser así, pero no, afortunadamente fue una cosa bien padre, que yo le decía a Dios, ¿de verdad quieres que yo venga a esta cosa? A estas clases o eso, porque yo ya tenía esa idea, ¿no? Y entonces cuando llegamos ahí, nos fue algo bien padre, porque aprendí muchas cosas, ¿no? Reafirmé muchas cosas que ya tenía y que creía, y algo de lo que, con lo que me quedo fue de que, hay un pastor que se llama Pastor Rí, creo que ya va a perder si lo han visto, y ese señor dijo, si quieres, es tu decisión, nadie te va a obligar, y si no, no pierdas tú tu tiempo, no, no, dijo, no pierdas tu tiempo, dijo, no pierdas tu tiempo, si quieres tú buscar a Dios, nosotros te ayudamos a que tú busques a Dios. Amén. Y dije, ahora eso está bien chido, yo sí quiero venir con eso, y quiero agradecerle a Cris que nos está diciendo, ven, 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 yo los invito a que vayan, de verdad es algo, que se vea que sea interesante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me encanta que vengan a decir las maravillas que Dios hace en sus vidas, y las que estamos esperando, las que ponemos en manos de Dios en oración. Wow. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hola, este, yo quiero agradecer a Dios por la maravillosa familia que me dio. Amén. Yes. Y porque mis primeros años con mi niña han sido maravillosos, llenos de salud y felicidad, y espero que me las sigan manteniendo así. Y tengo una petición por mi niña, que yo sé que tiene un corazón bueno, pero su energía y su bastante inteligencia lo meten en problemas casi todos los días en la escuela. Y me duele, y me duele, me duele que eso le cause problemas, y me duele que, este, lo hay que hacer del resto de los niños. Y, de verdad, me siento, me siento muy agradecida por esta cualidad que quizás para muchos es un problema. Y quisiera que me ayudaran a que el ser tan controlarse, o digo, le dé la capacidad de controlar toda esta energía y esos intrusos que se acuerdan. Y, este, y también agradecer por, por este deber que viene en camino, que, aunque me damos muchos achacos, estoy muy contenta. Y, y mi familia también lo está, por mi esposo, que, aunque hace caras todo el tiempo, que me apoya y que está aquí. y también por el día de ayer que tuve un día maravilloso y igual como Jesús reafirme muchas cosas de las que de las que sentía y ya sabía pero está muy interesante y pienso que todos deberían de tú también gracias 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 nos ponemos en pie y vamos a traer todas esas bendiciones hermosas Claudia, ven compártelo vamos a poner todas esas bendiciones que Dios nos ha dado todas esas esos momentos en los que quizás tuvimos que derramar alguna lágrima amarga de lo que en algún momento se convirtió en algo hermoso Dios nos bendiga quiero dar gracias a Dios por mi familia que está de salud y doy gracias a Dios por la vida de mi hermana el día sábado fue su cumpleaños y Dios me la sigue bendecido hermana te quiero mucho gracias y pues también quiero dar gracias a Dios por mi la verdad que está aprendiendo mucho y darle gracias a Dios que en sus caídas él ha levantado y yo sé que la haría y gracias a su pastor porque tantas insistencias tenía planes en la escuela de ese día y yo sabía porque se cancelaron ella no iba a ir se cancelaron y dije tú dices yo voy a trabajar y ya cuando me dijo mami ya no vamos a ir ya vamos a encargar no nos debamos y bueno bendiciones para todos ustedes gracias nos ponemos todos todos de pies niños y grandes y todos todos porque vamos a agradecer con gran júbilo por todas esas bendiciones amado padre amadísimo creador gracias te damos ante manos señor bendito porque siempre nos recibes ante ti señor tú que eres tan grande tan bonito y tan maravilloso creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos padre amado gracias te damos con todo nuestro ser y en este momento padre bendito que es momento de agradecimiento señor te agradecemos por todas las bendiciones que has puesto nuestras vidas padre por aquellos que estuvieron sufriendo años señor se tú multiplicándolos en salud en bienestar padre santísimo pero sobre todo padre santo se tú agrandando su espíritu se tú agrandando su sed y su hambre la búsqueda para ti padre amado que seas tú bendiciendo a sus familias señor que cada año que cada año que pase que no nada más sea un cumpleaños por cumplir señor sino que sea un día de festejo señor bendito en el que pasamos regocijados todo un año entre tus brazos padre bendito por todos por todos aquellos que están en necesidad padre santo que seas tú proveyendo señor por aquellos que necesitan un abrazo padre amado por aquellos que necesitan una palabra de aliento padre bendito ser tú tú utilizando los que estamos cerca de ellos para que nosotros tengamos buenas palabras un buen acto de amor hacia ellos señor en estos días en los que ya se acerca padre santísimo el día de tu cumpleaños el día de tu nacimiento amado padre que seas tú haciéndote presente en nuestros corazones siempre pero que estos días nos recuerden señor el camino que tú tuviste que pasar señor bendito por amor a nosotros y nada más por nosotros señor todo aquello que tuviste que vivir por cada uno de nosotros padre amado gracias te damos señor porque este día es asignado para festejar tu cumpleaños señor todos 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 los días padre bendito venimos en la espera de ti que seas tú naciendo en todos y cada uno de nuestros corazones padre bendito en nuestros hijos en nuestros vecinos de todos los días que no conocemos señor si tú tocándolos se tú preparando este pesebre en sus corazones señor para que el día de tu nacimiento todos nazcamos contigo señor bendito te agradecemos por todas y muchísimas bendiciones más que no fueron expuestas aquí en voz alta pero con los corazones padre amado tú eres el que lo sabe todo señor también padre bendito venimos y te ponemos nuestras peticiones amado padre a tus manos que seas tú obrando en cada una de ellas señor mío que seas tú obrando en cada uno de nuestros jóvenes padre que seas tú padre bendito mostrándonos el caminar que nosotros debemos de seguir como adultos y como jóvenes padre santo que seas tú que seas tú padre santísimo derramando tu espíritu de sabiduría en nosotros como padres como amigos como hermanos como hijos señor como vecinos para poder tener siempre esa palabra correcta padre santo para poder sembrar esa semillita en los corazones padre santísimo para poder guiar a nuestros hijos correctamente señor que seas tú padre santísimo siempre haciéndote presente en cada palabra que nosotros decimos para cada uno de ellos señor no todos son iguales señor y no a todos se le habla igual padre santo enseñándonos como dirigirnos a cada uno de ellos padre amado a cada uno de nuestros hermanos señor que el espíritu de la humildad sea siempre morando en cada uno de nosotros padre amado porque estamos en preparación señor estamos preparándonos para recibir grandes éxitos señor estamos preparándonos para recibir grandes cosas para nuestros hijos y nosotros padre bendito pero que nada de eso señor nada de eso será mucho más grande que tu amor amado padre que la humildad que tú has puesto en cada uno de nosotros sea morando siempre en nosotros señor y que nada ni nadie sea suficientemente grande padre bendito para poder mover tu amor de ahí señor gracias te damos por todas estas bendiciones y por todas estas bendiciones señor bendito pero ante todo señor una vez más encontriendo padre saludísimo a todos nuestros jóvenes señor que seas tú llevándolos padre santo que seas tú mostrándoles padre bendito el camino que tienen que seguir señor que seas tú dando color a los sueños que ellos tienen señor y que seas tú dando valentía para que ellos se levanten de esos momentos que están pasando señor y se sientan lo suficientemente valientes y respaldados por ti para salir en la lucha de su gran sueño señor padre bendito cuánto cuánto agrada mi corazón señor y cuánto me agrado de sentirme tu hija y como uno de los que estamos aquí padre en estos días padre santo a nadie de parte de hecho mi comida pero sobre todo que también de parte de tu amor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Señor Amén